Últimos instantes del maratón de tokyo 1964. Abebe Beikila ya cruzó la meta y se coronó bicampeón olímpico. El japonés Kokichi Tsuburaya ingresa al estadio en el segundo puesto y la multitud enloquece, pero en el sprint final el británico Basie Haighley lo supera y se queda con la medalla de plata. El bronce es igualmente muy valioso porque es la primera medalla para el atletismo japonés desde Berlín 1936, pero Kokichi no se perdona la vergüenza de haber sido superado delante de su gente y jura ganar el oro en México 1968. El atleta deja todo por el objetivo, a pedido del entrenador posterga su boda para después de los juegos, la pareja se separa y Eiko, su ex novia, se casa con otro hombre en 1967. Kokichi está obsesionado, pero el destino tiene otros planes. Las lesiones lo aquejan y unos meses antes se entiende que el dolor en la espalda le impedirá competir en México. El 8 de enero de 1968 lo encuentran muerto en su cuarto con la medalla de bronce en una de sus manos. Se había cortado las venas. A su lado, una nota. Querido papá, querida mamá, su Kokichi está muy cansado para seguir corriendo. Perdónenlo.